Cuando hablamos de trabajo constante, de entrega y aporte a la cultura avileña a través de los años, no podemos dejar de mencionar a la orquesta Intermeso, la más onojeva de Cigo de Ávila, que desde su génesis en los años 40 comenzó su trayectoria profesional bajo la dirección artística en aquella época del maestro César Alberti. Es un compromiso que se nos hace, o que tenemos que nosotros hacer para continuar y dejar a los jóvenes el legado de esta orquesta, que yo creo que en el país pocas orquestas pueden trabajar con el repertorio que tenemos, que es un patrimonio tan grande porque es lo original que hemos tenido siempre. En mi caso fue el inicio muy original, yo llegué un día a la casa del maestro Alberti y le he ensayado a la orquesta en la casa. Me paré en la puerta porque a mí me gustaba la música y él me preguntó, ¿te gusta la música? Y le dije, bueno, yo lo que toco es guitarra y me hace falta una gente para tocar el contrabajo en la orquesta. Y a partir de ahí comencé a la orquesta. Claro, la enseñanza del maestro, de los otros músicos viejos de la orquesta ayudaron muchísimo porque realmente no era especialista. La música para él fue su gran pasión. Yo recuerdo a mi papá y lo recuerdo siempre con una partitura en la mano, haciendo una copia, haciendo un arreglo. Él se sentaba en un silloncito que nosotros teníamos en la casa, con una tablita alante, y ahí él estaba hasta la una a las dos de la madrugada haciendo sus copias y sus arreglos. Lo mismo la banda que la orquesta, los grupos de aficionados que formó, las bandas escolares en la escuela. Fue muy amplia la actividad de él como profesional de la música. Te digo que fue su gran pasión. Calibaneando fue espacio oportuno que desde la casa del joven creador agrupó en un mismo panel a músicos de renombre dentro y fuera de la provincia para agasajar una agrupación gracias al empeño de Musicávila y la Dirección Provincial de Cultura. Desde el Instituto Cubano de la Música experiencias como esta siempre nos son muy útiles, sobre todo porque es muy importante visibilizar el trabajo de estas orquestas para que las nuevas generaciones lo conozcan desde la formación en las escuelas de enseñanza artística, desde la propia visibilidad y divulgación de su quehacer, y sobre todo porque constituye un orgullo real de todas aquellas buenas experiencias que se hacen desde el interior del país. La celebración por los 75 años de la Intermeso será plataforma idónea para acercar al público avileño al quehacer de hombres y mujeres que desde su versatilidad logran seducir a los espectadores en cada puesta en escena. Yace el Díaz Drago, Portal Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!